qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reaccionotube y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo sobre la salud para los adultos mayores en españa comparada contra la argentina y bueno el canal es de carolina en españa les dejo el link aquí abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues vamos a ver el vídeo voy a reaccionar al vídeo y comenzamos rosita tiene 90 años de acá tiene 20 90 años amigos tiene una energía y unas ganas de hacer cosas que no sé es admirable tiene más ganas que yo tiene más energía que yo no le da la máquina capaz no pero está relúcida vivaracha como ella sola bueno no sé cómo son las jubilaciones la burocracia los papeles no no sé pero sí si alguien sí sí hay que pagarlo aparte hoy vi cómo funciona la salud para los abuelos bueno entonces rosita me dice estoy un poco mareada me voy a sentar se sentó atrás mío yo estaba contra la mesada y ella atrás mío que hay una mesa con cuatro sillas se asentó en una de las sillas digo bueno yo voy a limpiar acá ya habíamos terminado levanto todo llevo a la pileta voy así todo de espalda de ella cuando me doy vuelta estaba desmayada así bueno se imaginan en ese momento ha de ser como una desesperación un susto yo al menos si me asustaría no se pueden imaginar lo primero que hice es llamar al botón que tiene un dispositivo acá en el cuello con un botón rojo y un aparato tipo el el del internet o el módem del internet la persona mayor tiene un botón en su cuello yo nunca había escuchado de ese botón en mi vida nunca había escuchado de ese botón que que tuvieras un botón para pulsar el internet arriba de la mesa de noche justo ella ayer estuvo llamando porque el dispositivo que tiene con un cordón colgado del cuello no funcionaba se le había prendido una lucecita roja y no funcionaba ella apretaba y cuando vos apretas enseguida te llaman bueno no funcionaba entonces ella ayer fue al dispositivo que tiene en la mesa de noche y apretó el botón rojo y la atendió una chica la chica la operadora enseguida no le dijo hola qué tal quién habla no la chica la operadora le dijo bueno una máquina primero hola qué tal usted está comunicado con esta grabación esto puede ser grabado esta llamada puede ser grabada y la chica le dijo hola rosita qué tal cariño cómo andas y ella agarró le dijo no yo quiero decirles que el botón no me funciona a eso baja de batería mañana domingo por hoy a la tarde vamos a ir a cambiarte la pila la batería y en todo caso te cambiamos el dispositivo a bueno 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 entonces ella este no le funcionaba hoy funcionaba nada más que el de la mesa de noche cuando yo la veo desmayada oigan está muy bien ese aparato como para bueno sobre todo para los adultos mayores está genial tener un botón de auxilio que no solamente te conecta con yo pensaba que es como una alarma o sea la apretaba si era una alarma que quien estabas ayuda pero no te conecta directamente a yo me imagino que esté al seguro al hospital o algo parecido no es increíble yo no había escuchado de eso posiblemente ya tiene ya tenga tiempo pero yo no yo no había escuchado ese botón así sobre ella misma en la silla bueno yo trabajé ya les digo muchos años en una clínica ha entrado ha entrado gente casi muerta descompuesta lo que es la entrada de un hospital o una clínica no que nadie va a sacar un pasaje para ir a disney la gente que entra es porque tiene algo grande pequeño mediano pero algo tiene pero he visto cosas entonces será eso que yo soy muy miedosa muy llorona pero cuando se presenta un momento así no sé de dónde salgo donde sacó el valor no sé no sé lo que sí he visto amigos que cuando se presenta una enfermedad o un problema grave lo he vivido en carne propia ahí ves realmente quién son tus amigos o quién realmente es el que te va a apoyar al menos es lo que yo vi con una personita que que falleció en mi familia muy importante para mí pero es muy dura la enfermedad bueno si es muy muy dura la enfermedad bueno entonces vi que no se podía caer salí corriendo a la habitación de ella frente el botón esta grabación puede ser esta llamada puede ser grabada muchas gracias ya lo comunicaremos hola rosita cariño todo bien la operadora no no soy rosita le dije soy la señora que la cuida rosita se me acaba de desmayar respira me dijo la chica si recordarme la dirección tanta 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 sí ya salimos para allá a los seis minutos a los seis minutos llegaron dos médicos y dos enfermeros y el ambulanciero wow seis minutos es muy rápido al menos que estuviera cerca la ambulancia cerca de ahí pero aún así el servicio es muy rápido muy muy rápido no sé si si tenga servicio privado o sea de del seguro de españa el que tienen todos pero es al parecer es un buen servicio la atención fue impecable alucinante bueno llamé a los hijos ya bueno cuando toqué el botón y la chica me dijo así llamé a los hijos no me atendía llamé a la chica que la cuida toda la semana para ver si ella tiene otro teléfono para localizar a los hijos no me atendía a la chica entonces dejé todo abierto no cerré las puertas con llave dejé todo abierto bajé rápido las escaleras y fielo de la vecina la llamé a su vecina que vive de vecinas hace fácil 70 años porque rosita nació ahí y la otra señora no sé cuándo vino pero rosita que tiene 90 nació ahí en esa casa y le dije se me se me desmayó rosita cruzó la calle vino conmigo nos escuchó la hija de otra señora todas amigas y vecinas de toda la vida de ella así que vinieron a darme una mano que buena onda que buena onda de sus vecinos eso habla muy bien también de españa fíjense que los mismos vecinos apoyaron a su vecina increíble qué gran empatía en mi desesperación en mi susto bueno a verla le mojamos la nuca pero ya les digo seis minutos y la ambulancia estaba ahí la atención de esos muchachos uno de los médicos era o colombiano o venezolano yo trabajé con la doctora colombiana excelente excelente la doctora colombiana con la que yo trabajé este muchacho el otro español pero el muchacho colombiano la verdad bueno alcohol acá miren yo me quedé asombrada la rapidez bueno deben ser si yo me estoy quedando asombrado nada más de escucharlo imagínense es que no se ve bueno yo que también he visto tengo familiares o conozco personas para no decir nadie pero si conozco muchos familiares que tienen problemas de salud y vaya que han tenido muchos problemas para que los atiendan ni pensar que lleguen en seis minutos o que llega la ambulancia así de rápido tardan tardan o sea y más en recibirlos en hospital o sea han tenido problemas en recibir ayuda y ahorita que estoy escuchando su testimonio me parece increíble e increíble que están para vuelos debe ser un sector de médicos no sé creo yo por la forma un sillón me dijeron dios y acá les prendí la luz le abrí la puerta les mostró bueno la costa es un industria aparte rosita es flaquita bajita un poco en el sillón piernas para arriba cabeza para abajo arriba de todos los sillones siempre hay un cuadro sacó el cuadro y en el tornillo del cuadro puso el suero es que lógicamente ellos ya lo han hecho anteriormente ya saben más o menos qué hacer en casos de emergencia ya este pues el ingenio ya lo tienen más más desarrollado y bueno también lo han hecho yo me imagino que por eso pensó rápido el el médico o el si el médico no el o la enfermera o el enfermero bueno pum a la vena le tomaron la presión ya sabían la dosis y algodón con alcohol al minuto ya estaba reaccionando cuando rosita reaccionó no me brotaban lágrimas vieron ahí me relajé bueno llegaron los hijos todo que son excelentes son muy buenas personas rosa la hija es estoy ahí cuidando su mamá gracias a rosa bueno como te llamas rosita donde estás en mi casa reconoces que parte de la casa en el comedor donde vivís me podés dar la dirección de tu casa muy bien rosita ver corren un pie para acá moveme el otro pie para allá o sea la señora estaba al 100 simplemente estaba enferma porque luego llegan a los 90 años y no están lúcidos yo tuve una abuelita de 100 años que ya es muy difícil que lleguen a los 100 años y eso porque mi abuelita era de pueblo que en paz descanse pues no era tan no tenía tanta lucidez y llegar a los 90 años con esa lucidez también impresiona y acá la lengua sopla cuando empezó a hacer todo eso cuando le escuché la voz como te llamas rosita me empezaron las lágrimas porque me pegué un susto sí como no amigos a su vez me suena el teléfono y la chica que yo llamé por el botón rojo me pregunta si la atención había si ya había llegado a la ambulancia si la atención estaba había sido buena si ya la habían atendido le dije excelente ni pensar eso también de que hablen para ver cómo la atendieron ni soñarlo o sea eso 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 me voló la cabeza o sea ni pensar que te hablen para decir oye cómo llegó la ambulancia si la atendieron que le dieron ya despertó o sea eso ni pensarlo amigos aquí en méxico es y muy poco bueno muy poco probable que suceda es o sea es sería un milagro por así decirlo que eso pasar aquí al menos en méxico es impensable a los seis minutos estaban acá no sé por qué me quedó a los seis minutos porque yo estaba mirando el reloj y después es una casa que tiene relojes por todos lados me quedé asombrada asombrada la atención médica para los abuelos acá yo lo estoy escuchando amigos y se me hace asombroso en serio asombroso amigos porque les digo yo conozco de primera mano muchas personas enfermas cercanas a mí y ni soñar ni soñar y esa atención ni soñar inclusive yo conozco bastante bastante bastantes personas que tienen pues seguro de parte de sus hijos o de su esposo y como batallan para que los reciban también jóvenes adultos niños es un batallar si no vienes casi muriéndote no te atienden y aquí no sé si el servicio sea privado o sea del gobierno no sé pero la atención que tuvo esta persona es increíble muy muy buena atención aparte de la otra vez en el programa de walter aniston que me entrevistó creo que lo pude decir lo dije los pañales son gratis los remedios son gratis no sé me dejo asombrada porque yo en argentina estuve cerca de para mí trabajando yo la veo muy impresionada yo estoy impresionado amigos y obviamente es que no sucede bueno no creo que suceda en latinoamérica no creo que sucede así la verdad la verdad no sé pero bueno eso creo yo no cerca porque estaba como vecina sino que tenía algo que ver la clínica donde yo trabajaba con pami con las oficinas de pami no con pami con una oficina sé cómo se manejan sé la trastienda alguna trastienda de pami y esto es me quedé asombradísima que que cuidan a la gente mayor que se deslomó y trabajó toda su vida por el país se lo devuelven se lo devuelven con la salud cuando son mayores es increíble increíble bueno después los médicos se fueron me quedé a solas con ella la abracé fuerte me dijo que susto que te hice pegar la única duda que tengo es si el servicio es privado o es público esa única duda tengo espero que si lo diga o sea realmente espero que lo diga porque si no me quedaría con la duda y me 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 come la duda ahora le prometí que la voy a ver dentro de un ratito y bueno no sé cómo explicarles lo asombrada que estoy porque ya sabía lo de los pañales porque las voy a cuidar a estas dos señoras y sé que los pañales se los dan gratis los remedios pero no había visto la urgencia con la que se maneja en la ambulancia los médicos cuando los llamadas hoy domingo a la tarde que ya deben haber ido porque creo que iban a ir cinco cinco y media de la tarde y ahora creo que son seis y media le iban a ir a cambiar la batería al dispositivo que lleva colgado de acá del cuello o en todo caso le cambiaban el botón le daban otro bueno no quería dejar pasar esto nada más que para felicitarlos felicitar a la salud de los abuelos en españa es impresionante cómo los atienden al menos la historia que contó ella es impresionante o sea eso yo no lo he visto en mi vida o sea esa atención que tuvo no la he visto en mi vida me encantaría que argentina desde lo mismo a los abuelos de argentina un pequeño ejemplo nada más no yo cerca de que digo trabajaba cerca de pami porque tenía como acceso a una de las oficinas de pami cuando venía alguien a pedir una cama ortopédica para su papá para su mamá que venía un hijo o una silla de ruedas a esta oficina que yo les digo la empleada le decía no no hay y lo anotaba como en una lista de espera pero bueno está hablando de argentina no es que luego me cuatro a peo con las historias pero me imagino que está hablando de argentina no y yo sabía muy bien por estar en el tema que hay depósitos llenos de sillas de ruedas nuevas y camas nuevas y es más fácil decir no no hay eso es lo que pasa desafortunadamente es lo que pasa también en México que que hay un mal servicio inclusive si no le caes bien a la doctora si le exiges si porque luego hay familiares que vienen pues desesperados y a veces si no les caes al enfermero al médico del hospital te la hacen muy cansada aparte de que el servicio es muy muy tardado te la hacen muy cansada como que te dejan al último te niegan la medicina a veces te tardan la atención eso ha pasado bastante amigos bastante al menos en México hay bastantes historias al respecto es increíble las historias que se escuchan al menos aquí en México yo soy consciente de que en ese momento por lo menos que yo escuchaba que le decían a un hijo no, no hay había un depósito lleno que con sillas de ruedas nuevas sin estrenar que estaban desinfladas como y escuchaba y yo me quedaba como diciendo no, no podés es nada más que llenar un papel, burocracia la dirección, corroborar y mandársela pero también tengo que decir que cuando mi abuela estuvo mal mi abuela falleció en su casa y tenía una cama ortopédica de PAMI a mi abuela se la dieron pero yo en esa oficina escuchaba mucho no, no hay no, no hay pero mi abuela si la tuvo pero mi abuela también pedís los colchones esos inflables de burbujas para que no se hagan escaras para los abuelos que están mucho tiempo en la cama y mi hermano lo había pedido le dijeron no había y como cuento las cosas buenas cuento las cosas malas de Argentina a mi abuela si consiguió tener casi un año un poco más una cama ortopédica impecable linda, nueva en su casa eso si consiguió mi hermano que hacía todos los trámites cuando pidió el colchón le dijeron que no había entonces mi hermano lo alquilaba hasta que le pareció más económico comprarlo que alquilarlo y pagar todos los meses un montón de plata lo compró a la misma casa ortopédica que te los dan alquiler le dijo te devuelvo este y te compro uno entonces compró uno cuando mi abuela falleció lo llamaron a mi hermano para decirle que había colchones de burbuja ¿usted había pedido un colchón de burbuja? ¿lo tengo acá anotado? ahora sí hay y mi hermano le dijo bueno ahora yo te paso a decir mi abuela ya falleció hace muy poquito y que fui a hacer el trámite a la oficina para que vengan a retirar la cama tardaron un año en un año un abuelo se te llena de escaras te digo porque yo trabajaba en esa clínica teníamos internados abuelos de PAMI y el secreto era girarlos ponerle crema talco mucho girarlo y el colchón de burbujas así que un año después lo llamaron a mi hermano para decirle que había colchón de burbujas menos mal que mi hermano hizo todos pero mi hermano es el que reconozco que hizo más por mi abuela en el sentido de yo lo compro yo lo pago muchas veces pasa eso también que desgraciadamente mucho de lo que piden en el hospital lo tienen que comprar los familiares muchas veces no se los dan a veces sí a veces sí a veces no pero al menos es las experiencias que yo he visto con algunos familiares pero bueno así que bueno esto de hoy me dejó asombrada los felicito los felicito al sistema salud con los abuelos acá en España los felicito lo viví en carne propia no por mí sino por la señora que cuido todas las mañanas los perdón de sábado a domingo la señora que cuido todas las mañanas está muy bien en Maruja pero Rosita hoy los necesito y enseguida es impresionante es les vuelvo a repetir es impresionante porque al menos pues de este lado en América al menos en México y Argentino al parecer no se ve ese servicio yo también los felicito wow que servicio tan rápido y eficiente al menos yo nunca lo he visto y es impresionante quería compartirlos con ustedes así como muchos suben videos qué comidas más ricas en España qué cosas me gustan de España qué cosas me divierten qué cosas que no qué cosas me asombraron qué cosas no me gustan bueno yo estoy muy contenta de haber venido para acá y tengo que cada cosita linda que veo y esto me pareció súper importante lo quería subir les mando un beso les mando un beso a todos los que me siguen a todos los que me ponen lindos saludos consejos deseos y bueno amigos pues ya acabó el video al parecer va a dar mandar saludos les repito el canal de ella es Carolina en España les dejo el link aquí abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal al parecer ella es argentina como que últimamente muchos argentinos se han ido a España es raro o sea normalmente yo estoy acostumbrado a ver y escuchar que muchos se van a Estados Unidos pero normalmente veo que los argentinos no emigran a Estados Unidos sino emigran a España esto me ha asombrado también o sea escucho que muchos muchos argentinos se van para España un curioso dato y sobre el relato que contó ella me pareció increíble o sea increíble el servicio increíble creo que cualquier adulto mayor quisiera tener ese servicio esa atención wow o sea yo también los felicito solamente me quedé con la duda si fue un servicio privado o un servicio público si es público pues me impresiona bastante y si es privado pues igualmente me impresiona porque también a veces los servicios privados al menos también aquí en México no cumplen lo que te dicen lo que te ofrecen pero bueno me impresionó esta historia que contó ella y bueno amigos pues este fue la reacción de hoy si les gustó por favor déjenme su like suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos chau 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 chau